me presento a mariela de méxico también va para el pueblo a la romería mucho gusto va a coger a nacional qué pasa no os gusta el paisaje es una película que a primera vista parece que va a ser una peli de zombies o de criaturas no sé pero tiene mucho de machismo de españa de antaño y cosas así que no esperaba el pueblo tiene mucho costumbrismo mucho costumbrismo y aparte se va lleva lleva el sello de made in spain que creo yo que por eso está teniendo el éxito que tiene a nivel internacional yo lo dije a priori dije que esta película fuera de caña la va a romper la va a romper luego sucede que el cine el cine de género en este país no termina siendo masivo salvo que llegue a netflix suponte viste que es una película que muy muy amoldable a una a una plataforma muy muy yo creo que tendría aunque sea una película muy española que hay pues hay ciertas cosas de los grupos de música y algunas bromas así muy españolas yo creo que es un trata de temas muy universales no totalmente entonces siendo argentino yo creo que al principio no está muy seguras si si era argentino yo si siendo argentino no está muy yo no sé si uno de los directores no sé cuáles dos no sé si estaba muy con vida al principio si funcionaría con un actor argentino haciendo de español no si raúl luego luego hicimos una videollamada y le yo ni bien o sea fue inmediato en cuarentena fernando con quien yo ya había trabajado y tenemos una amistad me manda el guión y yo empecé a leerlo y yo empecé a hacerle las devoluciones ya con el tono de blasco y el tío alucinó se las mandó a raúl y raúl dijo me cago en la leche es que sí es que sí es que sí y me dijeron incluso me ofrecieron mira lo podemos hacer argentino y que vive hace mucho tiempo aquí digo no mira como mucho y que de hecho se agregó en el guión de modo permisivo en un momento cuando hablo de los sudaca de los estates para abajo sois todos sudacas porque ella me dice que es de méxico yo le digo no 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 lo digo por nada mi padre de hecho es argentino entonces como que como que el deslice está ahí en que bueno soy soy hijo de un argentino y que vine a españa de muy pequeño de hecho lo tomé como punto de parte a mi hijo vito el menor de 16 llegó acá con nueve meses y no hablaba una palabra no decía ni papá y hasta y hoy con 16 años lo escucha hablar y es argentino así si ricardo darín si tiene que hablar catalán habla catalán y si tiene que hablar castizo habla castizo pero él él habla argentino entonces digo yo bueno tranquilamente este tipo se puede tomar ese permiso de que es argentino cuando tiene que serlo castizo o es lo que sea pero pero lo importante era que se notara que su vida era un pueblo del interior de españa donde donde la concepción de los paradigmas del machismo y esto no me no me complique la vida esto es así punto porque sigue siendo hoy en día o sea ni se lo plantean no lo ven como algo normal porque viven en ese mundo donde el costumbrismo sigue presente tanto nombres y mujeres pero yo puede llegar a sonar mal pero muchas veces le pegamos el tiro en medio de la frente a todo aquel que tiene un pensamiento fuera de lo que hoy se considera machista y tiene más corazón y tiene una devoción y un respeto que pocas veces se puede ver en mucha gente que dice ser no machista no entonces eso eso quería dejar bien denotado yo viste de que sé que soy un monstruito para colmo cargo el estigma desde de todos mis trabajos en españa donde siempre soy el hijo de puta el malo el violador el psicópata digo es un personaje que ojalá sea masivo así el resto de productores ven otra faceta de mí viste o que te vengan en este país todavía él decía hay que pena no tengo ningún personaje para un argentino que me estás con que me estás contando o sea que soy actor viste no que qué más da o sea acá lo que importa es emoción emocionar y entretener claro hablando de eso tus experiencias pues como actor argentino aquí en españa esto te ayudó a crear como algunos estereotipos de tu personaje en la película bueno sí sí porque porque mi mirada hoy por hoy a la edad que tengo gira 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 hacia los pueblos gira a la vida más disipada a la no ciudad a la no restricción a la libertad al aire puro a la gente simple a la gente auténtica a la gente del contacto físico a la gente con historia compartida a que los amigos siguen siendo los amigos de toda la vida a que no importan los corazoncitos los laicos los followers a que lo importante está en el colega que conozco toda la vida a digamos a la autenticidad y yo creo que hoy en cualquier país esto no solamente en españa esto lo encontrás en el interior vale en la descentralización y y he visitado muchos pueblos en donde más allá del reconocimiento que tienen de la fama porque han visto te han visto una serie notas la diferencia de una manera increíble o sea no es lo mismo que llegar a un pueblo y ver la reacción del pueblo porque este tipo está aquí con nosotros y que lo primero que te dicen es vente a mi casa ven a mi casa o sea ven a mi casa que haces todo aquí coño y esa noche te están yendo a buscar para invitarte a la fiesta del pueblo o porque hicieron un cordero y vas a la casa no es hay las fotitos para el instagram o sea hay una autenticidad plena y y obviamente me nutro de esa gente he estado de un pueblo donde he visto blascos por todos lados he visto blascos por todos lados que te pones a hablar de parecen tipos que lo llegan a agarrar el madrid y lo meten preso ni bien pisa tocha por 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 pensar no más de moda que piensa o viste pero después que terminan siendo unas personas con una riqueza espiritual y una bondad eh que que no la encuentras ya prácticamente y en el edificio donde vives claro y eso es una cosa que vemos muy bien en la película porque hacemos el viaje contigo y al principio no queremos ni verte que dices claro claro y al final ya sin spoilers acabamos empatizándonos contigo de una manera que no esperas para nada ese fue mi trabajo yo siempre me yo siempre a todos los personajes les busco el dolor vale desde el dolor todos los seres humanos somos empáticos en el dolor es donde los seres humanos realmente conectamos y no hace falta decirlo no hace falta que esté escrito en el guión porque es creación propia del actor para con el personaje es el alma a que yo le pongo al personaje es la que me va a llevar a tener una postura una mirada una actitud porque muchas veces no el guión no te lo permite y desde ese silencio donde obra esto que acabas de decir empezamos odiándote y terminamos amándote me ha pasado incluso está con sandoval en vis a vis que era un horror de persona y sin embargo era un lo odiaban y lo amaban y después cuando te pones a hablar te das cuenta de que transitaron ese dolor que no está contado en la serie pero que yo compuse a un sandoval que era un tipo que había sido violado reiteradas veces por su padre a sabiendas de su madre y había tenido que salir adelante porque en esa época de esas cosas no se hablaban y no podías recurrir a nadie porque si no era la vergüenza o te lo hubieran negado y hay billones de personas generacionalmente que han sufrido este tipo de abusos el abuso como tal entonces yo indudablemente a este personaje lo que más me costó buscarle era a través del texto era como rompo esto porque me van a liquidar en este momento que tengo la imagen misma creada van a sumar porque es un acto inconsciente van a poner a este tipo todo el odio que le tenían a sandoval y a cada uno de los personajes que están metidos en esta figura por eso bueno bajé nueve kilos a propósito para estar fino 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 para tratar de diferenciar me traté de ponerle un tono diferente no hacerlo castizo cien por cien porque es que es que como actor estando en españa sabiendo que el 4% de la profesión solamente vive esta profesión si yo veo que es algo cien por ciento español y que no hay si tengo que hacer de góngora o de cosas pero paso paso y no tengo ningún tipo de pero yo creía que yo me diría que era un personaje que tranquilamente se amoldaba a la realidad de un ramiro blas o de cualquier otro y lamentablemente estamos en un país donde la raza negra cuando es llamada para hacer un trabajo en ficción hacen de negro no va a saber nunca a alguien de color haciendo de abogado de maestro o de empresario si es empresario es empresario de la droga o de la prostitución a cualquier extranjero de este país se nos sigue viendo como los malos como los outsiders como lo que nos lo que sobra lo que sobra en esta sociedad entonces por eso traté de buscarle algo que bueno es argentino por ahí me da igual pero se ha criado aquí toda la vida tiene costumbres españolas se siente español le gusta el paso doble le gustan los toros ya ya le gusta el rock a limonchero claro porque de hecho conozco muchísimos argentinos que vienen acá de los cinco años y son de box son de box y viva el rey argentino viva el rey entonces digo puede encajar tranquilamente por eso me lo permití perfecto me están diciendo que estamos a tiempo así que muchísimas gracias por el tiempo y vale espero poder hablar contigo otra vez de otra película y muchas muchísimos fuertes con la aplicó en eeuu que ya ha salido en teatros y enseguida en digital también que eso ya se dice que y hablan muy bien las críticas estoy muy contento ya me imagino porque son temas universales que le han pillado le han pillado el gustito y todos piden de manera casi encomunada todos piden una segunda parte o sea que dios quiera que aparezca algún producto que se anime a ver si hablamos de una segunda parte enseguida muchas gracias y gracias un abrazo enorme gracias un abrazo muy bien muchas gracias y adiós no ahora arriba deberías de dejar de fumar y apuntar de gimnasio no no estoy no 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 Gracias por ver el video.